Amigos, nos venimos acá a Ciudad Quetzal a hacer una bonita broma y andaba caminando con mi amiguita y mi mujer tóxica. Me llamaba porque sabía ni qué chisme le estaban dando. Pero mejor acompáñenos a ver las reacciones. Vámonos, pues, vámonos. Aló. Ah, veremos qué sucede. Sí, decime. Trabajando, trabajando. ¿Qué casera? ¿Quién te está diciendo eso? ¡Aquí les pregunto! Aquí les pregunto. No, hombre, sigo con mi tía Florentina dando voz. ¿Si aquí está mi tía? Sí, ya está. ¿Te la voy a poner en altavoz? ¿Tú eres bien mentiroso? No, no tengo pena. ¿Es que la otra se anda con una toja negra, morada y hinchada ahí? No. No, hombre, sigo con mi tía Florentina, me ando echando un micaldito de pollo. Yo no conozco a tu tía Florentina. Sí, ahí te está hablando. ¿Es mentirosa igual que vos? ¿Es mentirosa igual que vos? Dígale. No, no tenga pena, anda conmigo él. ¿Es mentirosa? Que tanto me la menciona y nunca la he conocido. Aquí anda Fabio conmigo, no se preocupe. Mentirosa siempre miente si vuelves a mentir. Tranquila, por favor. Si usted es la tía de él, discúlpese por hablarme así, pero es que es un problema. No, no tenga pena, anda conmigo, no se preocupe. ¿Sí? Por favor, sí. Tranquila. No, no tengo pena. Cualquier cosa ya sabes. Si anda con una toja hinchada, yo soy la oficina si anda con una toja hinchada, corral, corral, aprieta. No, no tenga pena. Ya viste vos, si vos pensabas... Bien, dicen por ahí que simio no mata simio. No, si mi tía no tiene nada que ver, hombre. Para que ande con esa porada, aprieta. ¿Cómo? Córtale la llamada, ya está bueno. Pero qué maledad. Bien, si se ayuda la tía Florentina, va. Espérame, espérame. No la escucho, no la escucho. Ya estuvo, déjale. Es que mi tía estaba yendo aquí y está comprando el pollo para el almuerzo. Sí, es que ahorita ando con mi tía comprando el almuerzo, hombre. Ahí te llamo. Te llamo Ferra. Va, pe. Y entre esas, pues, regalame un saludito para la cámara de Amira con cariño. Esa es una pequeña bromita. Muchas gracias. Ay, no estoy, me va a pasar todo. Muy amable, gracias. No se rista. Ay, no estoy, me va a pasar todo. Ay, no estoy.